La Autoridad Revolatoria Nacional nos otorgó el registro tanto de la vacuna ARVAC monovalente, versión gamma, como la versión bivalente con antígenos de la variante gamma y antígenos del virus Omicron VA45 en su versión bivalente, como les comentaba. Eso es lo que hemos recibido ayer y eso nos habilita a los siguientes pasos regulatorios. Las instancias regulatorias, la más crítica es esta que hemos pasado, pero para poder que la vacuna llegue a la gente realmente, falta una instancia más, que es lo que se conoce como inspección del primer lote, donde la autoridad regulatoria nos visita en la planta y verifica cómo es la elaboración del lote y cómo se controla y se libera ese lote para que posteriormente pueda ser utilizado, comercializado o aplicado en los voluntarios o en las personas que deseen vacunarse. ¿Cuándo podría ponerse en marcha? Bueno, nosotros esperamos realizar esta instancia que les comentaba, la inspección del primer lote, durante el mes de noviembre. Y una vez que eso ocurra y que la autoridad autorice también esa etapa, o que verifique esa etapa del proceso regulatorio, la vacuna estaría disponible. ¿Cuánta gente estuvo involucrada en el desarrollo de esta vacuna? Bueno, muchísima gente, en principio muchísima gente. De alrededor de 600 personas, entre investigadores, becarios, colaboradores del laboratorio, personas de la parte regulatoria, personas de los sitios clínicos, en conjunto aproximadamente 500 o 600 personas. Así que todas fueron imprescindibles para que este proyecto llegue al lugar al que llegó. El trabajo coordinado de tanta gente, durante mucho tiempo, con un proyecto tan complejo. Creo que eso es un ejemplo y es lo que más desearía que se pueda replicar en muchos aspectos de nuestro país, para que tengamos soluciones concretas y que podamos tener avances tecnológicos también, y que transcienda nuestra...